Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Piensa que tal vez mañana ya estaré lejos, muy lejos de ti Piensa que tal vez mañana ya estaré lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos y estar junto a mí Piensa que tal vez mañana ya estaré lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después Yo 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 tengo miedo a perderte, perderte después